Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más es la concentración en Doha. Los jugadores lamentan la eliminación y están agradecidos por las muestras de apoyo hacia la selección. Luego de la eliminación de la selección ecuatoriana, los jugadores de la tri empezaron a retornar. Unos al país, otros a las naciones donde juegan por sus clubes. Entre los que dieron declaraciones previo a su salida de Qatar, fueron Ángelo Preciado y Javier Arriaga. Que se refirieron a lo que vivieron en el Camerino luego de la eliminación y la despedida con el técnico Gustavo Alfaro. Un despido más como de pues, típico como se hace después de cada gira. No, no, de eso la verdad que no tocó ni un tema de eso. Javier, ¿y qué se dijeron entre los jugadores? Hubo muchas lágrimas ayer después del partido ya en el Camerino, en el hotel, ¿qué se dijeron? La verdad que en estos momentos pocas personas son las que hablan por ahí, Líder, Ener, Domínguez. Pero en momentos así, sirve más yo creo un abrazo, que fue lo que ayer surgió de poder darle a los chicos, no de tanto hablar, sino que pues mostrarles un afecto con un fuerte abrazo. Como les repito, saber que estamos todos juntos y bueno, eso fue lo que ocurrió. Además, los seleccionados agradecieron las muestras de cariño de los ecuatorianos y de otras partes del mundo. Sí, creo que la gente es consciente del trabajo que hicimos. Igual es no decir que no hay que reprocharnos nada. Creo que es aprendizaje también lo que vivimos. Y sé que hubo un apoyo total de todos los ecuatorianos. Informó Antonio Reyes. Cámaras de seguridad captaron como delincuentes dispararon contra ciudadanos que se resistían al robo de un celular. Afortunadamente, el antisocial falló al detonar el arma. Milagro, provincia del Guayas. El hombre de rojo habla por el celular. Cuando se acercan dos sujetos, uno de ellos saca un arma de fuego. Tratan de quitarle el teléfono, pero la víctima reacciona e impide el robo, al menos en ese momento. Desde otro ángulo, se ve que el ciudadano lanza el celular al hombre de amarillo. Pero él se cubre haciendo que el objeto caiga al piso. Entonces, uno de los autores dispara. Por suerte, falla. Aún no terminan el trabajo. Pues el primer delincuente procede a buscar en los bolsillos de una de las víctimas. Se van apuntando a quien se cruce en su camino. Uno de los ciudadanos levanta sus brazos para que no le hagan daño. Se escuchan gritos de auxilio. ¡No hay maldita! ¡No hay maldita! ¡No hay maldita! Todo ocurrió en escasos segundos donde los delincuentes. Casi matan a varios ciudadanos por robar un teléfono celular en plena vía pública. ¿Qué hubiese pasado si lograban disparar a una de las víctimas? Quizá otro hubiese sido la lamentable historia que estaríamos contando. Aunque, por fortuna, no se registraron víctimas mortales. Pero sí un tremendo susto. ¿Cómo poder vivir así tranquilos? ¿Cómo poder trabajar en paz? ¿Hasta cuándo hay que soportar a tanto antisocial que anda suelto? Informó Marilín Jaramillo. Tres personas murieron producto de acciones violentas reportadas en el norte de Guayaquil. En uno de estos casos, un presunto delincuente falleció al enfrentarse a bala con la policía. Fue en el bloque tres de Bastión Popular donde se reportó el robo a pasajeros en un bus de transporte urbano. Las unidades policiales acudieron al sitio de inmediato. Encontraron a los sospechosos quienes abrieron fuego en contra de los uniformados. Sin lograr acertarles ningún disparo a su humanidad. Es producto de esto que los miembros policiales repelen el ataque y le impactan a uno de ellos con tres impactos de proyectil de alma de fuego. Producto de esta acción, uno de los implicados resultó herido y fue trasladado de inmediato hasta una casa de salud. Pero falleció. El segundo sospechoso prefirió rendirse y ser detenido. Por ello, fue puesto a órdenes de la Fiscalía. Bien, tiene como antecedentes tanto el fallecido del día de hoy. Tiene registrado como antecedente personal por sustancias ilícitas. Y el otro aprendido que también estaba en este acto ilícito, pues tiene dos antecedentes personales. Uno por robo a mano armada y otro por asociación ilícita. Horas más tarde, en el bloque 8 de la Flor de Bastión, un ciudadano fue asesinado mientras caminaba junto a otro sujeto. Ambos fueron emboscados por 10 tipos que andaban sobre motocicletas. Abrieron fuego logrando impactar a uno de ellos. Mientras tanto, el segundo caminante salió corriendo. Testigos señalan que a unas cuadras más adelante ingresó hasta un domicilio. Por ese motivo, los pistoleros dispararon en contra de la casa y provocaron heridas a dos mujeres, madre e hija, quienes permanecían en el interior. El objetivo era victimar a la otra persona, por lo que hay esta persecución. Estamos en las investigaciones para tratar de determinar el móvil y ubicar a esta persona que creemos que era el objetivo principal. Finalmente, en el bloque 21 de la misma Flor de Bastión, se produjo un crimen en el interior de una barbería. Las detonaciones también afectaron al barbero y a otro de sus clientes. Llegan a ese negocio y proceden a realizar varios impactos de arma de fuego hacia el negocio. Informó José Morales. A 10 sujetos armados que se movilizan en vehículos y motocicletas asaltan a locales comerciales y habitantes del sector de Llano Grande, en el norte de la capital. La Policía Nacional refuerza los controles en zonas denominadas Calientes. En horas de la noche es cuando actúa la delincuencia en el barrio Carmen Uno, ubicado en el sector de Llano Grande, al norte de Quito. Como se observa en este video, tres sujetos ingresan a una tienda aparentemente para hacer unas compras. Revisan el local, dan algunas vueltas y es cuando sorprenden a los propietarios, apuntándoles con un arma de fuego. Y estaba justo mi esposo perchando las cosas, entonces de ahí le cogió con un arma, con un revólver, le apuntó y le dijo que se quede quieto. Consternados, los dueños del negocio comentaron que los delincuentes ya conocían de antemano el movimiento del local. Sienten temor porque en varias ocasiones fueron amenazados. Las pérdidas económicas son cuantiosas. Yo me quedé asustada, entonces yo no hice nada porque me dijo que no hiciera nada. Que no grite, no haga nada porque si no muero. Y dejé que se llevaran todo el dinero. Afuera del negocio les esperaba un vehículo rojo y huyeron rápidamente del lugar por la calle 23 de Abril. Al día siguiente de este asalto, un nuevo hecho se registró en el sector. Pero en este caso, sujetos en moto hacen de las suyas. La víctima, una mujer que caminaba con sus tres hijos. Fueron dos motos, cuatro personas con arma blanca. A la señora le jalonearon, se ve eso en el video. Esta zona es bastante comercial y se ubican conjuntos habitacionales que no están a salvo. Desconocidos ingresan a las viviendas vulnerando cualquier tipo de seguridad. Entraron en la casa, alguna vez me entraron y a mí mismo, se entraron y con un desarmado no se queda, pero me afrontaron y casi pasa algo terrible. Miembros policiales del circuito ya no indicaron que se están reforzando los controles con varias entidades municipales en zonas denominadas calientes. Se están realizando operativos dirigidos hacia motocicletas con personal de la agencia de tránsito. Nos están dando resultados de una media de cinco o seis motos retenidas al día. Los moradores consideran que la policía no cuenta con la logística necesaria para los patrullajes, una problemática de varios barrios. En el centro de Quito fueron detenidas dos mujeres que minutos antes se robaron una maleta. La propietaria realizaba ejercicio en el parque de Kumandá. La afectada por temor a represalias evitó colocar la denuncia. Estas dos mujeres operaban bajo la modalidad de descuideras, es decir, buscaban la oportunidad. En esta ocasión aprovecharon que la señora participaba de una jornada deportiva para acercarse hasta el área donde estaba la maleta y en un abrir y cerrar de ojos, llevarse la mochila. Fuimos alertados por ciudadanos del sector de Kumandá, por lo que le habían hurtado sus bienes en sí. Todos salieron atrás de las dos mujeres. En el camino aparecieron agentes motorizados. Se sumaron a la persecución, siendo alcanzadas a los pocos minutos. Encontrándole la evidencia de la ciudadana afectada. La afectada recuperó su mochila donde guardaba celular, computadora portátil y algo de dinero. Sin pensarlo, dos veces se alejó del lugar. Por miedo a represalias evitó colocar la denuncia, dejando prácticamente el trabajo policial en el limbo. Lamentablemente la ciudadanía no nos colabora con la presentación de la denuncia. A pesar de no haber denuncia, la policía siguió con el procedimiento. Las mujeres de 22 y 26 años de edad registran antecedentes por microtráfico y robo. Si ya fueron detenidas tantas veces por el mismo delito, entonces hay que ver qué es esa otra parte del sistema que también está haciendo falta. Además, entre sus pertenencias cargaban dos armas blancas. Una muestra que en ocasiones actuaban con violencia. Hacer una revisión a esta normativa del uso y porte de armas blancas. Estamos viendo que no ha sido la solución. A un habitante de calle que no tiene trabajo, no tiene dinero, ¿cómo le cobra? Seguramente por la falta de denuncia las mujeres deben estar ya caminando libremente. ¿Quién sabe? Echándole mano a lo ajeno. En Quito informó Iván Casamen. Las fiestas navideñas se acercan. Si usted realiza un viaje de compras, que artículos no pagan impuestos al ingresar al país, les tendremos los detalles. Más adelante. En la comunidad de Mascarillo ubicada en el límite provincial de Imbabura y Carchi, decenas de habitantes protagonizaron un aparente saqueo al interior de una unidad policial. El hecho, que quedó registrado en videos, habría tenido lugar luego de que uniformados se percataron que un camión transportaba aparentemente mercadería ilegal. Esta gente está loca. Los videos que muestran el violento accionar de los ciudadanos honestos. Aquí se observa como gente corre. Se desesperan porque en su entorno algo está pasando. Y es que todo habría ocurrido cuando miembros de la Policía Nacional detuvieron la marcha de un camión que transportaba mercadería de contrabando hacia el interior del país. En el momento que realizan o proceden a realizar la revisión, los ciudadanos que se encontraban al interior de la cabina adoptan una actitud inusual. Inmediatamente ingresan el vehículo a los patios de la unidad policial para hacer una revisión más exhaustiva. En ese momento se percatan que bajo los quintales de papa que estaban transportando había unas cajas de cigarrillo. Está habiendo un saqueo aquí justo en mascarilla y no se puede avanzar. Pero ¿cómo fue que al lugar llegaron decenas de personas que querían impedir que el camión sea detenido? El jefe del Distrito de Policía Ciudad Blanca afirma que una mujer a través de una llamada telefónica habría alertado a los ciudadanos. Que es una ciudadana de nacionalidad colombiana que hace una llamada desde su celular y en el lapso de unos 15 a 20 minutos llegan alrededor de unas 200 a 250 personas afrodescendientes. Lo que impide que se tome el procedimiento correspondiente. ¡Qué bestialidad! Tal como lo escuchó, fue toda esta cantidad de gente que llegó hasta el lugar. Y el fin, tomar toda la mercadería incluidas 35 cajas de cigarrillos. Ventajosamente no existieron daños a la infraestructura civil, ni tampoco hubo policías lesionados o personas agredidas. Pero esta no es la primera vez que en las instalaciones policiales de mascarilla ocurren incidentes. Pues en el año 2018 este mismo lugar fue incendiado por contrabandistas. Estamos reforzando también el numérico de personal policial. No obstante, el hecho registrado en las últimas horas se mantiene bajo investigación. Informó Ismenía Solórzano. Varias muertes violentas se registraron en el distrito Nueva Prosperina. Los crímenes empezaron en el bloque número 9 de la ladrillera y continuaron en el bloque 5 de Flor de Bastión. La motivación de estos casos sería la disputa de territorio por microtráfico de droga. Yandri Pinca y Vera, de 30 años de edad, quien se transportaba a bordo de su motocicleta, fue interceptado por dos sicarios en el bloque 5 de Flor de Bastión. Tras cometer el asesinato, los victimarios huyeron. Lo inusual en este caso es que el automotor de la víctima desapareció de la escena del crimen. Al parecer, moradores se llevaron la motocicleta. No se encuentra la motocicleta en este lugar. Pero no se lo llevaron los delincuentes. No, los delincuentes, según las primeras entrevistas que hicimos, ellos dispararon y huyeron. El cadáver registra un disparo en la región maxilar, en el tórax y en la región dorsal. El sujeto tiene antecedentes penales por microtráfico. Según los familiares, era consumidor y microtraficante, que estuvo detenido. ¿Había estado detenido? Sí, había estado detenido en el 2020 y había salido en el 2021. Como indicios balísticos, Criminalística recuperó seis vainas, calibre 9 milímetros y dos balas deformadas. También en el distrito Nueva Prosperina, verdugos a bordo de dos motocicletas dispararon contra tres personas, que se encontraban en el sector de la ladrillera, bloque 9 de Flor de Bastión. A dos ciudadanos que son heridos se internan en una vulcanizadora para protegerse. En este lugar fallece uno, el otro ciudadano es trasladado al hospital, donde igual por la gravedad de las heridas fallece. De igual forma, el dueño de la vulcanizadora que estuvo en el lugar fue herido en el pie, no es una herida de gravedad. Estos gatilleros tenían agenda delictiva llena, pues tras cometer esta muerte, se dirigieron a otro punto, ubicado a 100 metros. Le quitan la vida a otra persona, donde vendían pescado, y es herido un ciudadano venezolano, que no podemos establecer aún qué relación tiene con la persona fallecida, y posterior a algunos metros más adelante, realiza varios disparos a un domicilio. Los agentes del orden consideran que todos los casos tienen relación con la disputa de territorio entre los narcos, por la venta de droga al menudeo en el sector. En lo que va del año, el distrito Nueva Prosperina, uno de los más conflictivos de la zona 8, registra 305 muertes violentas. Informó Maite Morán. En un sector rural de la provincia de Tungurahua, les contaremos más adelante lo que pasó con un adulto mayor. Una estudiante secundaria fue secuestrada y abusada sexualmente. ¿En dónde sucedió este deplorable hecho? En breve, aquí, en TBC. Como lo anunciamos, en un sector rural de la provincia de Tungurahua, un adulto mayor murió calcinado. Un incendio de proporciones en la segunda planta donde vivía lo atrapó y no le permitió abandonar la vivienda. La desgracia llegó antes que amanezca el barrio Santa Lucía del Cantón Tizaleo, al sur de la provincia de Tungurahua. Los vecinos se percataron del humo y las llamas que abrazaban la vivienda de Don José. A prisa intentaron llegar en el menor tiempo, pero el esfuerzo fue inútil. La candela atrapó en cuestión de minutos al segundo piso de la casa de construcción mixta, madera en concreto. Ha quedado tranquilo y el rato que vuelve mi hermana ya la he encontrado ya muy bien. El sitio está algo alejado de la zona urbana. Cuando llegaron los bomberos se encontraron con los vecinos en una intensa jornada. Con baldes y recipientes intentaban aplacar la furia de las llamas. Todo esfuerzo fue inútil. Cuando los bomberos lograron enfriar el área, lo peor estaba por confirmarse. Don José no logró salir. El abuelito de 93 años de edad se quedó en el dormitorio cuando sus hijos salieron a sus actividades diarias. En casa no había nadie, a pesar que el adulto mayor aún se valía por sí solo. Las fuerzas no le alcanzaron para huir de la furia de las llamas. La persona se encontraba en la planta alta cerca de la ventana. ¿En la habitación? Sí, en la habitación, aparentemente el dormitorio. La partida inesperada del abuelito dejó entre sus conocidos tristeza y lágrimas de dolor. Nunca se imaginaron semejante final para un hombre bueno, lleno de bondad y sabiduría. Excelente ser humano. No se sabe, Dios es el grande, él es el juzgador, el saber qué ha pasado. La novedad es que tal vez es algún corte de circuito. El cuerpo calcinado fue rescatado por los bomberos en medio de un llanto silencioso de vecinos y parientes, informó Iván Casamen. Un joven de 18 años de edad fue detenido, acusado del presunto delito de pornografía infantil. En un allanamiento realizado en el norte de Quito, incautaron un teléfono celular y una computadora portátil. Herramientas que habría utilizado en la explotación sexual. Por algunos meses, agentes de la unidad de ciberdelito de la policía, rastreaban los movimientos de una persona de sexo masculino de 18 años de edad. Los padres de un adolescente denunciaron que a su hija el sospechoso le estaba aparentemente solicitando fotos y videos con contenido sexual. A través del uso de diferentes plataformas digitales, contactaba a menores de edad y solicitaba imágenes e intercambiaba imágenes de explotación sexual. La trazabilidad de los mensajes permitieron llegar hasta San Antonio de Pichincha. Con la orden de allanamiento ingresaron a la vivienda, desde donde operaba el supuesto pornógrafo infantil. Con la utilización de niños, niñas y adolescentes. Por ahora saben que las fotos y videos que consiguió eran para consumo personal, no las habría comercializado. Aquí la recomendación a tener cuidado con quien comparte información, quien está al otro lado de la pantalla de la computadora o celular. No siempre son amistades recomendables. Así que los padres de familia estén en la capacidad de aconsejar a sus hijos, adolescentes o jóvenes o incluso ya mayores de edad, de que este tipo de acciones se configura en un delito que tiene una sanción penal. El territorio cibernético es muy amplio, casi siempre las víctimas son reclutadas a través de redes sociales y perfiles falsos. Aunque en este caso el sospechoso se mostraba sin filtros, habría aprovechado que no hace mucho cumplió la mayoría de edad para ganarse la amistad y confianza de las adolescentes. No están obligadas a hacer lo que es su privacidad y que tienen que denunciar si es que se sienten víctimas de este tipo de delito. Falta por analizar el contenido del celular y la computadora portátil que encontraron en el allanamiento. En Quito informó Iván Casamen. Más adelante una estudiante secundaria fue secuestrada y abusada sexualmente. ¿En dónde sucedió este deplorable hecho? Les contamos en breve. Además, la policía decomisa cientos de municiones y dinamita almacenados en una casa. ¿Dónde ocurrió? Les decimos aquí en TBC. Como la anunciamos, agreden y detienen a un hombre acusado de haber secuestrado y abusado sexualmente de un estudiante de un colegio del sur de Guayaquil. Esta ciudadana ahora enfrenta un proceso penal. Ocurrió en ese parque de la Ciudadela La Pradera 3, cerca de unos asientos en horas de la mañana, cuando vieron a un hombre en actitud sospechosa y junto a él, un adolescente de 13 años. Según vecinos, estudiantes de un colegio cercano la identificaron y la rescataron. Aparecieron unos chicos de colegio y reconocieron a la niña y ahí le dijo, esta es la niña que está secuestrada. Y como andaban en grupo, le cogieron y le golpearon al señor y ahí ya hicieron bulla y los vecinos salieron a ayudar. Le dieron golpes hasta que su rostro quedó ensangrentado. Este ciudadano luego fue entregado a la Policía Nacional, que inmediatamente le colocó las esposas y protegió a la menor de edad. Se realizaron varias investigaciones y determinaron que habría estado desaparecida desde el lunes 28 de noviembre. Se realizaron los exámenes correspondientes y aparentemente se registra unas lesiones sexuales en esta persona. Nuestros equipos se activaron y lograron ubicar a la persona presuntamente responsable de este hecho criminal. Esta persona aparentemente fue abordada por este individuo y fue trasladada hasta un lugar donde le había mantenido cautiva durante un día. Y en ese espacio de tiempo había aprovechado de esta persona. Ahora la víctima estará bajo tratamiento psicológico por lo sucedido dentro de una casa. Y por lo que según los habitantes de este sector del sur de Guayaquil, él pretendía ser con la alumna en este lugar. No tiene antecedentes penales de esta persona. Es un adulto de 43 años el que está enfrentando en este momento a la justicia. Estamos a la espera de la audiencia. Este caso alarmó a muchos padres de familia de estos barrios que acuden al parque conocido como El Bosque. Donde se presentó la captura de este sujeto. Nunca ha pasado este tipo de cosas. De que hayan traído a violar a alguien o hayan traspasado este tipo de cosas, no. Preocupante porque por aquí tenemos bastantes niñas que ya están creciendo. Y eso sí da miedo. La TNC pide a los ciudadanos ceder mayor control o vigilar... ...medio año de investigaciones. Los uniformados desarticularon una organización integrada por cinco ecuatorianos. Los uniformados ingresaron en horas de la madrugada. Coca, provincia de Orellana. Seis meses de investigaciones y un trabajo coordinado entre la policía y fiscalía. Permitieron dar con una organización delictiva que se dedicaba al acopio, expendio y comercialización de municiones y explosivos. Ingresaron los uniformados a las viviendas y en los cuartos. Vaya sorpresa la que se llevaron. Gran cantidad de cajas con suficiente evidencia había. Municiones de diferente calibre y explosivos. Pero estamos hablando de más de dos mil municiones que se logró decomisar. Un total de doscientos ocho tacos de dinamita. Cinco ecuatorianos fueron detenidos. Todos registran antecedentes penales por tenencia de armas y municiones. Hurto, robo y demás. Encontraron también otras evidencias. Ocho escopetas de fabricación artesanal sin serie, dos motogadañas, cuatro celulares color negro, dos laptops, tres llaves industriales de agua, cuatro televisiones diferentes marcas y modelos. La policía sostiene que ellos perfilaban a sus compradores. Pero, ¿para qué era utilizada esa mercancía? Vendían para lo que es posiblemente actividades mineras y las municiones en ciertos casos a comuneros para los que viven específicamente en la selva, para la caza. Todo está bajo investigación sostienen. Tampoco se descarta que esas armas y municiones pudieran ser utilizadas para otro fin. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y de confirmarse su responsabilidad en la tenencia de armas y municiones no autorizadas. Podrían enfrentar una pena privativa de libertad de tres a cinco años de cárcel. Informo, Marilyn Jaramillo. Las fiestas navideñas se acercan. Si usted realiza un viaje de compras, ¿qué artículos no pagan impuestos al ingresar al país? Les tendremos los detalles más adelante. Atención, 90 días de emergencia zoosanitaria declaró el Ministerio de Agricultura debido al brote de influencia aviar detectado en una granja de una zona de la provincia de Cotopaxi. Las autoridades mencionaron que al momento descartan que el virus se transmita al humano por el consumo de la carne de pollo y además sus derivados. Hace pocos días fue confirmado el primer caso de influenza aviar tipo A variante H5 en una granja de la provincia de Cotopaxi. Las autoridades anunciaron la activación del cerco epidemiológico, además del sacrificio de las aves afectadas con el virus. Se van a sacrificar en esa granja 180 mil aves aproximadamente. Hoy la población total del Ecuador está en 260 millones de aves de pollos y alrededor de 16 millones de aves ponedoras, ¿no verdad? Más, dos millones y pico de reproductoras, ¿no? Entonces el porcentaje es muy bajo. Ahora el Ministerio de Agricultura declaró 90 días de emergencia zoosanitaria en el país. Al menos 850 técnicos harán los muestreos y vigilancia en las granjas avícolas a escala nacional. Cotopaxi, Tunguragua, Pichincha, Santo Domingo, El Oro son zonas de alta población aviar y donde estamos enfocando esfuerzos sin descuidar los esfuerzos en las otras zonas y provincias del país. Datos proporcionados por el sector avícolas señalan que aproximadamente esta labor genera 1.800 millones de dólares anuales, aportando el 24% del PIB agropecuario. Por lo que miembros gubernamentales enfatizaron que al momento no existe evidencia de que el consumo de carne de pollo y sus derivados afecte al ser humano. El foco ha sido atendido y está contenido y esto lo podemos garantizar porque el monitoreo y el muestreo dentro del foco y perifoco nos dice que no existen en este momento más granjas contaminadas. Y está bajo control, no hay desabastecimiento, no hay problema también en el consumo. Y garantizarles también que este alimento no transmitirá ninguna enfermedad al sector humano como tal. Además, expertos recomiendan a las granjas incrementar sus normas de bioseguridad y limitar la movilidad de aves. La estrategia principal ahorita es cercar esta granja a un kilómetro, a tres kilómetros, a cinco kilómetros y mantener ese foco con la bioseguridad bajo control. Porque lo importante es que no salgan de ahí animales. La movilización de animales y todo lo demás está restringida en todas esas áreas. Informó Sofía Vindimilla. Como ya lo escuchó, las autoridades declararon emergencia zoosanitaria en el país. Pero, ¿qué es la gripe aviar H5? ¿Y cuáles son las implicaciones que esta tiene? Un experto epidemiólogo nos da más detalles sobre la enfermedad. Una emergencia zoosanitaria que durará 90 días. Esto por precaución. Pero lo que todos nos preguntamos. Los animales pueden transmitir la gripe aviar a las personas. Ocurre la transmisión de estos virus en situaciones de mucho contacto. Somos generalmente personal que trabajan estos grandes criaderos que se contagian de la gripe aviar. Marcelo Aguilar es epidemiólogo. Y él afirma que la enfermedad, sobre todo aquí en el país, está bajo control. Sin embargo, él explica que esta es la razón porque actualmente 30 personas están bajo cerco epidemiológico. Seguramente porque estuvieron cerca de estas aves en donde se detectó el virus. Y por seguridad debe realizarse esto. Las acciones que se han tomado son correctas. El médico recuerda además que la influenza aviar no constituye un riesgo para la salud de quienes consumen huevos y carne de pollo. Pues estos están garantizados. No, no hay un riesgo por el consumo de pollo, no hay riesgo por el consumo de huevos. Así que la gente debe tranquilizarse. Y que es fundamental tomar medidas de sanidad y mantener, sobre todo, vigilancia epidemiológica. Informó Ismenia Solórzano. Mediante decreto ejecutivo 611, el presidente Guillermo Lazo dispuso al ministro de Trabajo poner en conocimiento del Consejo de Trabajo y Salarios la fijación del sueldo básico unificado del trabajador en general en 450 dólares a partir del 1 de enero de 2023. El incremento de 25 dólares se da luego de que trabajadores y empleadores no llegaran a un acuerdo. Más adelante, las fiestas navideñas se acercan. Si usted realiza un viaje de compras, ¿qué artículos no pagan los impuestos al ingresar al país? Los detalles en breves minutos. Las fiestas están aquí y también la navideña se acerca. Y con eso distintos artículos comienzan a llegar desde el extranjero al país. Uno de los procesos utilizados es el denominado 4x4, que significa que mediante courier una persona puede importar productos de hasta 4 kilogramos y que no supere, por supuesto, los 400 dólares. Dependiendo la categoría que aplica el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, son distintos los productos que se puede traer mediante el sistema 4x4. Estas mercancías que se puede traer a través de esta categoría no son tributables. En la categoría B, que aplica hasta los 400 dólares y 4 kilos, usted puede traer desde ropa hasta joyas. Sin embargo, también existen excepciones. Siempre existe una prohibición respecto al documento de control de la entidad, por ejemplo, temas de ARSA, Agrocalidad, Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas. Entonces, sin estos documentos de control, si una persona está trayendo estos bienes, no podrían ingresar al país. Si usted viene desde el extranjero, el número de productos y categorías se incrementan, pues no son tributables al ser ingresados por la sala de arribos. Tenemos el tema de prendas de vestir, zapatos, artículos de tocador, joyas, libros. Productos de uso profesional se incorporan a la lista de no tributables si usted los trae personalmente desde el exterior. Presentando el certificado laboral, usted puede justificar, por ejemplo, traer computadoras. El tema de un celular están, por ejemplo, los temas de las cámaras fotográficas, las tablets, que también se pueden traer. Tiene la opción también de traer hasta dos instrumentos musicales también por este tema, por sala de arriba de pasajeros. Si su pregunta es por medicinas, le contamos que puede ingresarlas, pero con receta médica y para uso personal. Para más detalles, la SENAE cuenta en su página web o descargando la aplicación SENAE móvil con un catálogo de productos que guardan los detalles de importación que necesita conocer para no caer en error ni ilegalidad alguna. Informó Javi. De regreso para contarles que protestas y denuncias de padres de familia continuaron este miércoles en un colegio del sur de Quito, donde días atrás se alertó de la existencia de una presunta violación a un estudiante. Veamos. La preocupación continúa en esta unidad educativa donde la denuncia de una presunta violación, al parecer, levantó otra serie de problemas que se mantenían latentes al interior del recinto. Le pedimos, señora ministra de Educación, que ponga asunto, que ponga responsabilidad que es suya en nuestra institución. Ante estos hechos, la salida que encuentran los padres de familia es que la máxima autoridad del plantel sea removida de su cargo. Supuestamente dejamos en una institución educativa a nuestros hijos, dejamos seguros. Y, oh sorpresa, pasa todo este tipo de cosas. ¿Con qué seguridad nosotros dejamos a nuestros hijos? Al parecer estamos mandando a la cárcel, no a una institución educativa. Nosotros pensamos que ellos están bien, que están protegidos, cuando la realidad no es así. Lo único que queremos es que la señora rectora salga de la institución, porque le quedó muy grande el puesto a la señora rectora. Pedido que no es nada sencillo, ya que son dos versiones las que se manejan, ante el caso de presunta violación a un estudiante. Pues aunque dicen que como sospechoso estaría un maestro, la autoridad del colegio lo desmiente. No es profesor, descartamos totalmente que sea un docente, descartamos totalmente. Es entre pares, pero no sabemos la identificación del estudiante. Situación que es investigada por parte de las autoridades educativas y judiciales, quienes deberán tomar decisiones luego de culminados los procesos administrativos ilegales. Informó Javier Rosero. Se nos acabó el tiempo amigos televidentes, gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande. Gracias.